¡Suscríbete al canal! 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 Dura acá con azúcar, ¿ves? Muy bien. Entonces se le alimenta un poquito y yo voy a empezar ya con el amasado, ¿no? Ok. ¿Cómo voy a empezar? Mira, siempre es importante ir haciendo el volcán y en el medio ir juntando los ingredientes. Vea usted, esto vamos aprendiendo. Yo he ido aprendiendo poquito a poco. Sí, es súper lindo. Sobre todo el amasado es muy importante en la dona. Oye, ¿sabe qué? Esto es hasta terapéutico, le digo yo. Pero claro, claro. Hacer esto hasta uno, si es que usted es estresado, si usted por ahí es ansioso, como uno. Bueno, yo diría que esto es un pecadito. Claro. Es un pecadito dulce. Pero digo, hacerlo además es chévere, pues el proceso es bueno. Mira, mira cómo le voy amasando esta partecita, voy juntando el huevito con los secos y vamos a igual hacer un pequeño huequito en el medio y vamos a colocar ya tu mezcla de leche con levadura. Ahí está, ¿no? Y en este caso teníamos también un poquito de azúcar, ¿no? De azúcar. Tú la puedes alimentar a la levadura, recuerda que la levadura es un hongo. Y vamos a poner esencia de vainilla, así que me gustaría una tapa bien llenita de esencia de vainilla. Una tapa llenita, ok. Estoy usando esencia de vainilla blanca, sí, para que nuestra masa nos quede también crocante, deliciosa, no tan oscura. Siempre le da un sabor. Pero si le gusta el extracto de vainilla, el oscurito, también queda rico. Le iba a decir, a mí también me gusta de colorcito. No sé si le sientes, esto es un poquito más dulce, ¿no? El perfume de la esencia de vainilla. Puede ser. Vamos a ir mezclando. Y lo que yo voy a hacer es hasta obtener una masa súper homogénea. Aquí es importante mencionar, hay ocasiones en que si yo esto hago en una kitchen, en una amasadora, obviamente voy a tener una incorporación mucho más rápida, ¿sí? Pero si lo hago a mano, por lo general yo procuro primero utilizar esta súper herramienta. Ya. Y luego voy a ir haciendo el amasado. Y luego ya con la mano. Claro. Amasado a mano. Ahora, fíjate, es importante también mencionar que hay veces en que te va a pedir un poquito más de líquido. Así estoy viendo. ¿Por qué? Porque ya te voy a traer, tengo yo ya mi masa que la traje, me gustaría que me ayudes colocando acá esa masa. ¿Eso va a terminar más o menos así? Exacto, sí, va a terminar así. Le cuento que es súper livianita. Sí, es súper liviana esta levada. Me llamó la atención de lo liviana que está. Y sabes que lo lindo de la levadura seca es que no se te daña. Tú puedes tener la levadura hasta un año y solo vas utilizando lo justo y necesario, ¿no? No le puedo creer. Sí. Entonces, muy bien. ¿Qué más hicimos ya con tiempo? Pues ya estamos calentando nuestro aceite porque es importante que el aceite esté bien caliente. ¿Qué es importante, ama de casa? Que usted la tenga en 180 grados su aceite. Porque si es que usted le pone en menos, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que la donita va a absorber más grasa y se le va a quedar un poco cruda en el medio. ¿Sí? Esa no es, y ese no es el chiste. Y es que, claro, si el aceite está frío. Si el aceite está muy caliente, se nos van a dorar demasiado. Miren esto. Uy, qué masa más linda. O sea, yo haría aquí el show de cómo golpear la masa. Ah, eso se golpea. Sí. Si quiere, hacemos un poquito para que la gente vea cómo se golpea. Sí, claro. Y cómo es la jugada. Más o menos, si uno está así a mano, ¿cuánto tiempo es de esto? Aproximadamente aquí, hasta que absorban todos los ingredientes, unos 5 a 7 minutos. De darle, darle, ya. Pero yo voy a incorporar la grasa. Perfectamente. Como estoy con guantes, van en este caso. Puede ser mantequilla, puede ser mantequita de cerdo, si le gusta a usted, o puede ser manteca vegetal. Margarina. También. Sí, depende. O sea, depende del saborcito que a usted le guste. Mira cómo se va tornando la masita. Oiga, sí, se va apareciendo, se va apareciendo, sí, de a poquito. Hasta todavía falta amasada. Entonces, como suele decir mi viejo compañero, Gandhi Yerobi, mi compañero de fórmula. Su viejo, oiga, no le diga eso, pues está ahí. Es amasar. Hasta que se afloje la masa. Dejese de cosas. Pero, parejas o no. Te cuento que él fue mi jefe de producción en las prácticas en la carrera. No. Entonces, por eso le digo mi viejo compañero, no por su edad. Ah, ya, ya, su viejo compañero de fórmula. Ya, 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 ok. Es mi compañero de fórmula. Eso es golpear la masa, entonces. Sí, mira, yo no voy a golpetear mucho, pero la idea es que en la escuela. Dale con más fuerte. Nosotros le damos con fuerza. Como si estuviera dándole a quién. Como cuando te desestresas. Pum, dele. Sí, sí, sí. Oiga, esto hay que hacer en casa. Esto es terapéutico. Esto le va a ayudar. Y él le decía algún rato que estaba terapéutico y desestresante hace un rato. Bueno, ahora más. Sí, entonces, mira. Tenemos diez minutitos. Hay que golpear, golpear. Entonces, hasta obtener este resultado. Préstame esa masa ya, mi querido. Traigo ya la masa lista. Y lo que voy a hacer es, voy a espolvorear nada más un poquito de harina. ¿Esta le puedo poner aquí? Sí, por favor. Vamos a poner un poquito de harina. Súper fácil, ¿ves? Así estoy viendo, amiga. Es en el proceso de unos aproximadamente diez a doce minutos de amasado. Le dejamos reposar a la masa como lo crees. ¿Cuánto tiempo? Yo aquí le he dejado reposar unos veinte a treinta minutos. ¿Es poco? Poco. No es tanto tampoco. Le pones un plástico film y le dejas ahí en el bowl reposar. Y mira lo hermosa que queda esta masa. A mí me ha sorprendido lo livianita que está. Usted no sabe. Llena como de airecito. Hermosa la masa. Preciosa. Sí, suavita. Me llamó la atención. Veinte minutos más o menos de reposo. Vamos a expandir un poquito. Si ves que está ya leudada, mira las burbujitas. ¿Cómo no? Y con un bolillo, la masa locos. ¿Con el mazo no le da? No. No, solo la masa ahora sí. Claro. Ya, ok. Es porque Gandhi se porta bien. Yo siempre tengo un bolillo a mi lado. Veo que está nuevito además. Lo que pueda suceder. No le ha usado. Uno nunca sabe. Voy de mitad a mitad, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es tirar aproximadamente solo un centímetro de diámetro. ¿Sabes por qué? Porque yo traje mi superherramienta. Hay dos formas de hacerlas dos. Tiene todo. ¿Sí? Hay unas que las pesas y las sacas aproximadamente entre 50 y 60 gramos. Haces la bolita, dejas bollar como un pan. Ya, perfecto. Y luego, cuando ya vas a poner en el aceite, que es lo que vamos a comprobar ahora, se hace un huequito y se le lanza. Le entiendo. Y la opción dos es que esté linda cortada. Muy bien. Entonces, con este vamos a colocar un poquito de harina a los filos. Presionamos. Muy bien. Sí, así. Y mira la belleza que tenemos. Vea usted. Sí. ¡Wow! Como esta masa ya está leudadita, yo ya puedo incorporar. Y me gustaría que tú me ayudes con las otras, ¿ya? A ver, yo le hago las otras. Sí, vamos a ver cómo está nuestro aceite. Vea cómo va la temperatura del aceite. Exacto. Hasta eso yo voy midiendo y vamos a mirar qué temperatura tiene nuestro aceite. Hay dos formas de comprobar, porque hay gente que dice, bueno, pero no tengo el termómetro. O sea, ¿cómo puedo hacer? Es que no tengo eso. Fácil. Bueno, la una yo voy a medir ahora a ver si está en el punto exacto. Y la otra es, mira, esta bolita que salió de aquí. Eso. Eso yo le voy a decir. Vamos a lanzar y vamos a ver si realmente ya está nuestro aceite en la temperatura. A ver. Vamos a ver, aquí está en 170. ¿Cuál es lo ideal? 175, 180. Ahí está, vea, 176. Ajá, entonces mira. Ahora mira. A ver. La bolita sal va abajo y flota, ¿sí? Se hace de un mal. Estamos justo. Está en 178 nuestro aceite. Así que estamos súper bien. Voy a mover esto un poquito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar y a fijarnos que nuestra preparación o nuestras donas deben aproximadamente freírse un minuto por cada lado. Ah. ¿Sí? Por cada lado. Yo voy a sacar ahora una bolidona. Una bolidona. Ahí va. Mira, mira. Mira, está ahí. Pero rapidísimo, ¿eh? Súper rápido. Es importante que siempre le den el reposo a la masa, que le den un amasadito correcto. Yo siempre me fijo que cuando el amasado está como tú, te pudiste fijar, ¿no? Si tú le abres a esta, voy a sacar la bolita para explicarte algo que tienen que fijarse mucho cuando lo vayan a hacer en casa. Y vamos a poner un papel toalla, ¿no? A ver, tenemos por acá un... Acá creo que tenemos un papel toalla y vamos a ponerlo aquí. Nuestra querida Jessy ya corre. Muy bien, Jessy ya sabe cómo es la jugada. Ella ya sabe, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo ahí ya. A ver, ¿qué es lo que yo me fijo? Mira, cuando yo ya acabo de amasar, lo que yo suelo hacer es empezar a mirar que la masa de gluten sea suave. Entonces, si tú le vas abriendo, mira. ¿Ves lo lindo que es? La masa se estira de tal manera que... Ah, es como una... Claro. Vamos a mirar a la cámara. Como un papel film ahí. Mira, es por ese... Ahí está, por ese huequito. Exacto. Ahí está, clarito. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué te parece freír nuestras donitas? Vamos. Siempre con cuidado. A lo que vinimos. Sí, despacito lo tiran. Y vamos a empezar, ¿no? Un minutito por cada lado. Muy bien. Y es súper importante. ¿Qué te pareció? Fácilito, oiga. Yo estoy acá haciendo... Mira, me encanta cuando entra al aceite. Se infla, ¿no? Se infla. Es lindo el efecto, es verdad. Y lo lindo de esto es que solamente forma una costrita nada más. Esa es la cosa, que quede como crocante. Y adentro, con el mismo vapor de la masa, se va cociendo. Entonces, cuando el aceite... Usted le está haciendo hasta en menos de un minuto, le diría yo. Es que así es nuestro jefe. Ah, claro. Él nos pide que seamos exprés. Nosotros estamos a sus órdenes. Él nos pide que seamos exprés. Así que, señor Freddy, para ustedes, da esta dona con todo el cariño. Y a esa le guardamos, señor Rivera. Vamos a guardarle, señor Rivera. Y la más gorda le vamos a guardar. Esa es la que más le gusta, él siempre, claro. Sí, porque a él le gusta, a él le gusta. Muy bien. Mira lo linda que ya está. Uy, pero perfecta. Esa ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí en el plato. Le voy a sacar. Yo a veces prefiero también que me salga un poquito más doradita, porque después vamos a hacer las cubiertas. Entonces, para las cubiertas me encantaría mencionar que tenemos dos opciones, ¿no? A ver. Hoy en el mercado ya venden ganache blanco y ganache en semiamargo listo. Simplemente tú lo coges y lo que vas a hacer es calentar o entibiar y tienes listo. Mira, está linda, don. Mira, es maravilloso. Vamos a poner aquí. Tenemos siete minutitos, ¿da? Tenemos siete minutitos. Siete minutitos. Bueno, ¿qué te parece si freímos una donita más? Si quiere yo, me pongo aquí atento. Y yo voy a hacer el glass. Y usted vaya con el glass. Sí, perfecto. Entonces, te dejo encargando. Yo voy chequeando, que quede igualita, ¿no? Y lo que yo voy a hacer acá igual es un glass. ¿Este puedo probar? Claro. Mira. Qué rica masa. ¿Te gustó? Perfecto. Voy a hacer un poquito de limpieza y vamos a explicar un poco el glass. Para el glass, posiblemente no salió en la receta que pusimos en la pantalla. Ya. Pero lo que me gustaría mencionar es que el glass es sumamente fácil, ¿no? Lo vamos a trabajar con media naranja, ¿sí? Ya. Cien gramos de azúcar impalpable. Ok. Y quince gramos de mantequilla y un poquitito de glucosa para dar elasticidad a nuestro glass. Pilas, entonces, ya con esa receta importante. Lo vamos a llevar igual esto a cocción, una vez que tú ya saques las donitas. De a poquito. Y vamos a llevar un ratito al fuego esta preparación y vamos a tener listo nuestro glass. Entonces, voy a empezar, ¿no? Perfecto. Voy a colocar mi azúcar impalpable, mi mantequilla y todo es súper rápido. No sé si te fijas que todo es súper rápido. Le veo, le veo, todo es de enseguida. Oye, si usted lo hace además con su hijo, con su hija, con alguien que le acompañe y comparta además de un momento. Y la verdad que sí, eso es importante. Entonces, mira, yo aquí tengo jugo de naranja. Va a pasar bien. Si a ti te gusta poner que sea más acidito el glass para la cubierta, le puedes poner jugo de limón. Ok. Te va a quedar mucho más ácido, ¿no? Entonces, vamos a colocar. Es una cucharadita de glucosa. Ya. Aproximadamente 15 gramos. Sí, vamos a ponerle ahí un poquito de glucosa. La glucosa es importante, ¿sabes por qué? Porque evita que se azucare el azúcar. Es decir, que se haga grumosa o granulosa, ¿sí? Hay mucha gente que eso siempre lo ve y dice, es que el glass es muy dulce. Sí, sí. Ah, me ha pasado, me ha pasado. Ay, no puedo abrir esto. Yo le digo, yo le digo. Déjame. Bueno, voy a colocar la mantequilla. Sí. Sí. Vea eso. Y vamos finalmente con lo último que sería en este caso. Eso, por favor. Vamos a abrir esto. Sí, siempre es duro. Sí, siempre es duro. A mí también se me complica. Yo traigo las terrenitas herméticas para evitar. Ahí fue. Porque tengo mi Uber personalizado que viene como un loco. Y entonces hoy el aceite venía así. Claro, claro. Muy bien. Hoy venía así. Listo. Voy a llevar esto entonces al fuego. ¿A cuál le va a poner? A ver, yo le doy espacio acá. Podríamos probar en este. En este, ok. Vamos a ver cómo nos da. Muy bien. A pesar de que esta cocina no sabe dar sorpresas, ¿no? Esta cocina nos da sorpresas, por supuesto que sí. Vamos a llevarla acá. Acá, algo, algo, aquí hay, esto funciona como cocina también. Ah, perfecto. Sí, sí. Entonces yo me voy acá. Yo sigo acá entonces. Muy bien. Sí. Yo sigo acá. Listo, entonces voy a ir fundiendo o calentando mis líquidos y luego simplemente voy a ir agregando el azúcar de a poco, el azúcar impalpable. Ya. Yo a veces, por seguridad, para que no me quede grumoso, lo que suelo hacer es cernir un poquito, ¿no? Cernir un poquito el azúcar. Entonces, mira, este es un glas sumamente fácil. Sí, no sé si te has fijado que la dona tiene una cubierta que cuando tú le muerdes es crocante, pero sigue suave por dentro. Me encanta eso, le cuento. Eso es lo que estamos buscando ahora, ¿no? Con este glas. Entonces, este es un glas alemán. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un glas real, entre un glas alemán y algunos tipos de glas que tenemos? Este es un glas alemán. Es el que usamos para hacer las decoraciones de las guaguas de pan. Ah, mire usted. Sí, ya cuando hagamos guaguas de pan, te enseño igual de otra forma hacerlo, ¿no? Ok. Yo le cuento que por acá, la cocina, nos ha dicho hoy, ya no quiero calentar más. La cocina ya no quiso calentar. La cocina no quiere calentar, por suerte, hemos podido hacer tres bien hechitas. Ahí le falta un poquito, que se quede por ahí. Mira, a mí me encanta este glas. Ahora te voy a indicar cómo está. Simplemente le podemos acá terminar la cocción si deseas. Uy, oiga, rapidísima esta. También, acá déjeme ver. Que ya terminamos esta última dona. ¿Lograste? Sí, sí, sí. Perfecto. Tenemos tres donas en muy buenas condiciones. En muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones. Vamos a colocar lo que yo suelo decir a las chicas. Siempre coloquen un poquito de base con colorante blanco. Ya. Y le vamos a dar la característica del color. En este caso voy a hacer unas de color violeta, que es el color que le gusta a mi sobrina. Muy bien. Recalco. Muy bien. Y vamos a poner uno o dos gatitos. Está dedicado a ella estos platos, ¿le parece? Y es que a ella le encantan las donas. Y hoy es su cumpleaños. O sea, nos acordamos mucho de ella. Sí. Muy bien. Veinte primaveras. Esas donas. ¿Qué tal esas donas? Vea. A ver, dígame. Ah, no. Son otro nivel. ¿Qué tal? Creo que yo voy a llevarte al CAPEX. ¿Qué tal? Vamos a ver. Y te tengo una sorpresa, de verdad. Ahora me acordé. Ahora que le hice acuerdo. Mira, las primeras diez personas que llamen al número que va a estar en pantalla, les vamos a dejar el curso nada más en cinco dólares. No. ¿Qué te parece? Se le está regalando. Sí. Bueno. Y eso es para que tú vayas también, porque ya te invito a muchas veces y no vas. Sí, el tema de los tiempos es complicado. Pero bueno, no importa. Le decimos que usted puede ir cuando quiera. Tiene que llamarnos. A las diez primeras llamadas que les llame a ese número. Que digan ustedes que nos vieron en Café TV. Cinco dólares. Nos pueden mandar un mensajito si a lo mejor no contestan. Pero lo ideal sería que pongan un mensajito que diga donas. Donas. Que participan para este mega precio que estamos ahora ofreciendo, ¿no? Ok. Mira, vamos entonces a bañar. ¿Qué te parece? Ahí está el contacto. Vamos a bañar las tortitas. Cinco dólares. Con esto yo le cuento que además pueden hacer emprendimientos. Eso es lo que nosotros insistimos muchas veces. Yo tengo una alumna que ella los vende a los compañeritos de la clase de su hija. Imagínate. Súper chévere. Ahí está. Ahí le sale. A ver, vamos entonces. ¿Te parece si bañamos? Bañamos. A ver. A ver, vamos a moverle así un poquito mientras yo explico cómo hay que ir cortando, ¿sí? Ok. Entonces, mira, yo he traído ya unas donas frías, pues obviamente, y lo que suelo hacer es pongo un cuchillito de sierra. Ya. Pueden ser de los normales que tenemos en casa. Vamos cortando en la mitad. Ok. ¿Sí? ¿Con qué puedes rellenar? Bueno, tenemos un montón de opciones. Uf, yo como amigo que me ponga chocolate y maní, ya estoy, pero de ahí lo que quiera. Mira. Ah, lindo. Sí, ahí está. Pero vamos a necesitar primero rellenar y quiero explicar un poco cómo vamos a rellenar. Entonces, vamos a colocar aquí. Oiga, le propongo una cosa. Dígame. Cuando son las 12 y 20, dejamos el relleno para cuando regresemos del comercial. Perfecto. Y ahí terminamos de hacer esta jugada. Ya, muy bien. Que así sea. Entonces, les decimos que nos vamos a la pausa. En un ratito más, regresamos solamente para rellenar, a ver cómo nos va quedando esta última dona. Y nada, a probarlo. Por supuesto, riquísimo. Ya venimos. Y me matas, que tú a mí me gustas, vaya que tú a mí me encantas. Y si la noche es de los dos, perdamos juntos el control. Si tienes un no sé qué, yo sí sé en dónde, la llave del paraíso en ti se esconde. Cuando Dios te hizo a ti, goto el molde. Tú eres única, mística y lógica, onírica, artística.